En la universidad, en la universidad de Cartagena, abrimos espacios para cuidarte, para cuidarnos todos. Es por eso que a partir de hoy presentamos a ustedes este programa denominado Espacios de Cuidado, donde tendremos diferentes profesionales de la salud y profesionales de otras áreas del conocimiento que nos brindarán sus aportes. Particularmente en el día de hoy hablaremos del tema de los problemas relacionados con la automedicación. Para eso tenemos este pool de profesionales que estarán dispuestos a resolver todas sus inquietudes. María del Rosario Osorio, directora del programa de Química Farmacéutica, Universidad de Cartagena. Rubén Salas, farmacólogo y toxicólogo, Universidad de Cartagena. Adlai Martínez Ramos, médico cirujano, especialista en medicina interna, gerencia de la calidad y auditoría médica. Antistio Aníbal Alvis Amador, químico farmacéutico, doctora en ciencias biomédicas, Universidad de Cartagena. Según la Organización Mundial de la Salud, la automedicación es el tratamiento de los síntomas de enfermedad por iniciativa propia y sin el acompañamiento de un médico, mientras que el autocuidado es un conjunto de acciones sin la asistencia de profesionales de la salud que las personas realizan para mantener salud y bienestar. Si bien la automedicación responsable es permitida y los estados promueven hábitos de vida saludable en la población, es importante obtener información y acompañamiento profesional para no poner en riesgo la salud o exponerse a la muerte. En países como España, Cuba y México, la práctica de la automedicación ha superado el 30%. El artículo automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia, publicado en 2016 en la revista Digital Cuidarte de la Universidad de Santander, cita la encuesta colombiana sobre automedicación y autoprescripción, donde se muestra que el 39% de las personas no consultan un médico frente a un problema de salud y se automedica, y solo el 14% tiene en cuenta los efectos secundarios. En el contexto de la pandemia COVID-19, el consumo irresponsable de fármacos y remedios caseros contra el virus se ha incrementado. El Instituto Nacional de Salud ha reportado un aumento en las intoxicaciones por el uso de sustancias de aseo y desinfección, con el propósito de prevenir y superar el COVID-19. Los departamentos que han presentado más casos son El Instituto Nacional de Salud hace énfasis en evitar el consumo de sustancias para la limpieza, su utilidad en tratamientos de enfermedades no existe. Las recomendaciones para quienes presentan síntomas del COVID-19 es avisar a su VPS o a la autoridad de salud más cercana, mantenerse en aislamiento y usar el tapabocas, mientras que las personas que no presentan síntomas deben mantener el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar el tapabocas. Si bien algunos fármacos pueden aliviar los síntomas leves del COVID-19, para la OMS no se deben realizar automedicaciones para tratar el virus. Hoy en Espacios de Cuidados hablaremos de los riesgos de la automedicación, los daños que pueden causar esta práctica, cómo manejar una urgencia y a quién debemos acudir especialmente en este tiempo de pandemia. La automedicación está permitida por la Organización Mundial de la Salud solo para medicamentos de venta libre. Sin embargo, la población colombiana no tiene clara la diferencia entre cuáles son los medicamentos de venta libre y cuáles no son de venta libre. Por otro lado, también la Organización Mundial de la Salud nos habla de la autoprescripción y la autoprescripción es el uso de medicamentos por cuenta propia, pero de medicamentos que requieren fórmula médica. Esta práctica genera un alto riesgo para la población y de eso vamos a hablar en el día de hoy. En esta mañana queremos que nuestros expertos nos hablen sobre el tema de la dispensación. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuáles son los tips que debe tener un paciente o un cuidador cuando va a comprar a la farmacia? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe preguntar? ¿Qué es lo mínimo que por autocuidarse debe tener en cuenta? Bienvenidos, doctor Martínez, doctor Salas, doctor Antistio. Entonces, iniciemos con el tema de la dispensación de los medicamentos en las farmacias. Muy buenos días, doctora Mari y compañeros de CEP. ¿Qué recomendaciones hacemos a todos estos de pronto profesionales, tecnólogos o técnicos que se estén capacitando constantemente o de manera frecuente? Porque la ciencia farmacéutica está en constante cambio y la farmacoterapéutica se va actualizando más o menos en tres o cinco años. Entonces, es bien importante que estos profesionales estén bien capacitados, que comuniquen efectivamente y activamente, además de que comuniquen de manera asertiva. Solamente la asesoría farmacológica puede darle a un químico farmacéutico. Cuando una persona tenga un desconocimiento de un medicamento, solamente un químico farmacéutico puede hacer esta asesoría farmacológica. Sin embargo, un auxiliar de servicio farmacéutico o un regente pueden hacer algunas ventas cruzadas si los medicamentos son OTC y pueden hacer atención farmacéutica a su nivel. Hay algo que es muy importante cuando alguien va a retirar una fórmula. Debe confiar y la persona que entrega ese medicamento debe tener el conocimiento suficiente para no cambiar el medicamento. ¿Por qué? Porque ha hecho mucha carrera y ha hecho mucha costumbre en que nuestros pacientes o nuestros familiares van a buscar un medicamento y le dicen, no hay ese, pero tengo este, que es lo mismo. Hay que verificar y certificar que ese medicamento tiene las mismas concentraciones, así como lo dijo el doctor Rubén. Importante, ¿quién va a suministrar ese medicamento a la hora de aplicar el medicamento? Tenemos que tener la certeza de que ese medicamento debe estar entregado de la manera correcta en el horario correcto establecido por el médico y eso debe ser función incluso de la persona que entrega el medicamento en farmacia. Esa persona tiene la obligación de recordarle a la persona que recibe el medicamento que es cada tanto tiempo. Por ejemplo, hay muchos cursos en que los medicamentos que se entregan cada 8 horas es 3 veces al día. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Le dan el medicamento antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Si usted desayunó a las 6 de la mañana, almorzó a las 12 del día y se desayunó a las 6 de la tarde, entre esos medicamentos hay 6 horas. Yo se lo había ordenado como médico así cada 8 horas. Pero entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente pasan 12 horas. El efecto terapéutico ahí es diferente y la posibilidad que tengo yo de tener una intoxicación por una mala formulación, una mala administración del medicamento debe hacerse de manera correcta. De tal manera que es incluso debemos educar a nuestros farmacéutas en el sentido de que le recuerden al paciente decirle, su médico le ha ordenado acetaminofeno, un ejemplo, cada 8 horas le recuerda o le sugiero el mejor horario para la entrega para darle sería 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Si ven en ese espacio hay 8 horas entre cada uno y no va a haber riesgo de intoxicación. Entonces es muy importante que la persona cuidadora tenga pendiente en qué momento va a suministrar el medicamento y cómo va a suministrarlo. Entonces es importante que tanto el dispensador de los medicamentos como el responsable de la adquisición de los mismos tenga claro el concepto de lo que es un equivalente farmacéutico. Un equivalente farmacéutico son dos medicamentos que tienen la misma vía de administración en el caso de los medicamentos para personas adultas. Debe tener la misma cantidad de principio activo y en el caso de los medicamentos para uso pediátrico que vienen en suspensión o en solución este medicamento tiene que tener la misma concentración del medicamento que le fue prescrito. Esto garantizará que al ser equivalentes farmacéuticos dos medicamentos se puedan reemplazar unos de otros pero tiene que tenerlo claro el dispensador de los medicamentos y tiene que tenerlo claro el receptor de los medicamentos. Hay algo que es importante en esto de recibir el medicamento. Siempre debemos tener la certeza de que estamos recibiendo el producto correcto y que tenga la fecha de vencimiento correcta. ¿Por qué? Porque ha hecho curso, ha hecho carrera en nuestro país el hecho de que los medicamentos tienen hasta tres meses después que están vencidos para tener efecto. Eso es total y absolutamente falso. Es más, es una condición hasta peligrosa. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, las tetraciclinas que pueden provocar después o hasta un día después de la fecha de vencimiento pueden desencadenar patologías tan peligrosas como la anemia de Fanconi. Entonces, debemos siempre verificar y quien va a recibir el medicamento verificar la fecha de vencimiento. Es muy frecuente en los productos, por ejemplo, en las leches maternizadas. Además, le venden una leche maternizada que se vence la semana siguiente pero resulta que mi niño solamente se toma dos oncitas al día y resulta que ese pote yo lo veo por la mitad pero como no verifiqué la fecha de vencimiento ya ese producto cuando se lo estoy suministrando al niño está vencido. Entonces, comienzan los problemas de las intolerancias comienza la diarrea, comienza todo eso y no me explico por qué pero fue porque le di un medicamento que estaba muy cerca de la fecha de vencimiento. Entonces, ojo con eso siempre hay que estar pendiente de cómo vamos a recibir y las fechas de vencimiento es muy importante que quien recibe el medicamento lo esté verificando permanentemente. Continuamos ahora con nuestra segunda línea temática. Ahora hablaremos de los riesgos de la automedicación. ¿Qué puede ocurrirnos si tomamos un medicamento por cuenta propia y desconocemos toda la información necesaria para su administración adecuada? Para continuar con nuestra segunda línea temática quiero retomar algo de los que nos hablaba el doctor Martínez en la primera línea y es el tema de la automedicación de los antibióticos que me parece un tema muy pertinente en estos momentos de la pandemia por el COVID-19 donde por redes sociales encontramos videos de personas que desconocemos si tienen la autoridad médica, el conocimiento donde sugieren la administración de algunos antibióticos para prevenir o para curar los síntomas provocados por el COVID-19. Entonces, ¿qué tan prudente, pertinente y adecuado es empezar a consumir antibióticos de manera indiscriminada? Efectivamente, doctora, es sumamente peligroso esta práctica. Los medicamentos deben tomarse, sobre todo los antibióticos, deben tomarse de acuerdo al peso, de acuerdo a la función renal, de acuerdo a muchas características que los médicos debemos buscar en un paciente. ¿Por qué? Porque los medicamentos deben suministrarse de por miligramos por kilogramos de peso y vamos a depender de muchas de las cosas, de las situaciones actuales del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica no debe recibir la misma dosis de medicamento que recibe un paciente que tiene su función renal normal. Un paciente que tenga una patología cardíaca no debe recibir algunos medicamentos que actúan sobre las fases de contracción cardíaca. Esto hace que esa práctica sea muy peligrosa. Yo entiendo que la gente tiene mucho temor en asistir a los servicios de urgencias, pero lo ideal y lo que les sugiero yo a los pacientes es que ante el mínimo síntoma que tengan, deben notificar para que sean un médico, es la persona encargada de hacer el ordenamiento de los medicamentos y no caer en el caso de la autoprescripción que es muy peligrosa, incluso puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Porque algunos de los esquemas ahora para el coronavirus, un ejemplo, utilizaron un medicamento, la cloroquina y la acitromicina, que es el antibiótico que más están utilizando en este momento en patologías del coronavirus, pero resulta que podrían tener un efecto sobre la función cardíaca. Pueden prolongar un segmento en el electrocardiograma y pueden llegar a provocar baja de la frecuencia cardíaca y en algunos pacientes que tengan patologías estructurales del corazón podría provocarles hasta un paro. Hasta allí puede ser peligroso el uso de autoprescripción de medicamentos, de tal manera que lo mejor es consultar ante el mínimo síntoma, consultar con el facultativo y que sea el facultativo quien se encargue de hacer la prescripción de todos los medicamentos. Con el tema de la pandemia por el COVID-19, hay un medicamento que es la cloroquina que algunos líderes mundiales han manifestado que es útil para el tratamiento y es un medicamento que no es de venta libre, es un medicamento que ya viene usándose para otras patologías y que en estos momentos solo el médico puede prescribirlo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la gente ha salido de manera desesperada a comprar estos medicamentos y se ha generado en estos momentos un desabastecimiento de él. Y hay pacientes, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes que necesitando el medicamento para mantener su calidad de vida no han podido acceder a él porque el medicamento desapareció de las farmacias porque mucha gente lo ha comprado y lo tiene guardado en su casa por si les da coronavirus. Respecto a lo que usted dice, tiene toda la razón. La cloroquina es un excelente medicamento que vienen utilizándose en el manejo del paludismo, en el manejo de la artritis reumatoidea. La cloroquina tiene un efecto colateral muy grande es que prolonga el CUTE, o sea, un segmento del electrocardiograma que es una parte de la contracción del corazón. Al hacer esto, puede caer un fenómeno ya eléctrico que se llama fenómeno DRT que puede provocar hasta un paro cardíaco en un paciente si no lo utilizamos en el paciente adecuado. Es por eso que todas estas recomendaciones que se están dando de manera generalizada por redes sociales, ojo con eso, verifiquen esa información siempre. No se deben llevar porque al doctor le funciona este medicamento, entonces a mí también me va a funcionar. No es así. Cada organismo es diferente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los cuatro panelistas que estamos aquí, tenemos en este momento la presión en 180-100. Todos nacimos el mismo día, pesamos lo mismo, tenemos la misma raza y todo. A la doctora le doy un captopril, a cada uno nos tomamos un captopril de 50 miligramos. Resulta que a la hora la presión se le bajó a 120-80 y quedó bien. Al doctor Salas le hizo mucho efecto el medicamento y le bajó la presión a 90-60 y ahí está con un chiriquí como decimos acá. Al doctor Anticio la presión se le bajó un poquitico y a mí la presión se me subió con el mismo medicamento. ¿Qué quiere eso decir? Que cada organismo responde diferente a los medicamentos. A la doctora se le corrigió y a nosotros tres el mismo medicamento nos dio un efecto totalmente inesperado. Ahí es donde el médico tiene que jugárselo y tiene que aplicar todo su conocimiento para poder detectar en qué momento voy a aplicar un medicamento y qué medicamento es el que voy a utilizar. De tal manera que esas formulaciones generalizadas o masivas no deben ser tenidas en cuenta. Eso es como si yo cogiera ahora mismo y dijera vamos a darle un antiparasitario a todo mundo. A algunos le va a servir, a otros no porque todos tienen parásitos diferentes y los parásitos no responden al mismo antiparasitario. Entonces, ojo con esas informaciones masivas, esos videos en redes sociales que patrocinan tales esquemas terapéuticos, ojo, consulten con su médico. Hay una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad y son los productos naturales. Las personas creen que los productos naturales son inocuos. Entonces, creen que se pueden automedicar incluso tomando los productos naturales. Los productos naturales son obtenidos de plantas, sí, pero ellos pueden contener una serie de sustancias que potencialmente pueden interactuar con el medicamento que usted se está automedicando de tal manera que las consecuencias y los resultados pueden ser aún más desfavorables. Entonces, una recomendación es que no piensen que los productos naturales son completamente inocuos. Ellos también pueden producir interacciones medicamentosas con medicamentos prescritos y mucho más con medicamentos automedicados. Yo quisiera también aportar algo respecto a esto que acaba de mencionar el doctor Sara. Y es que, como se están hablando de antibióticos, por ejemplo, las cefalosporinas cuando se toman automedicadamente, por decirlo así, es posible que si a la persona le van a hacer un examen de laboratorio, después que está tomando este medicamento se le altera este examen. Por ejemplo, las cefalosporinas alteran la creatinina. Entonces, si esa persona tiene algún problema renal, es posible que esto se camufle o se opaque por estar tomando ciertos antibióticos. Entonces, es bien importante destacar este tipo de problemas que afectan, digamos, el diagnóstico o las pruebas de laboratorio. Como hemos visto, los riesgos de automedicarse son muchos y de diferentes tipos. Hay algunos que son muy graves, como nos hablaba el doctor Martínez, que nos pueden llevar, inclusive, a un paro cardíaco, que pueden también causar que otros medicamentos que necesitamos para otras patologías no funcionen bien o se vuelvan tóxicos. También me parece muy importante el tema de los productos naturales que ha mencionado el doctor Salas, porque es una apreciación personal. Creo que todos en estos momentos toman algún tipo de producto natural, así sea en forma de aguas aromáticas. Y es importante tener claro que pueden interactuar con los medicamentos. Entonces, tenemos claro, con esta segunda línea temática, que los medicamentos per se llevan un riesgo. sean por automedicación o no sean por automedicación, los medicamentos conllevan un riesgo y es por eso que hay que ser muy responsables con respecto a su uso. Y continuamos con nuestra tercera y última línea temática de la mañana de hoy. Vamos a hablar en estos momentos del manejo de urgencias por intoxicaciones relacionadas con medicamentos. Revisando las últimas cifras del Instituto Nacional de Salud, se observa que en estos momentos con motivo de la pandemia por COVID-19, se han disparado las asistencias de las personas a los servicios de urgencias por intoxicaciones de diferentes tipos. Hay un incremento de las intoxicaciones por los medicamentos que se están difundiendo por redes sociales que se utilizan para el COVID-19. Pero por otro lado, también se ha disparado el tema de la ingesta de productos de aseo del hogar. Y esto no es una situación que se limita a Colombia, esto también se ha presentado en otros países. Personas que se han tomado detergentes, hipoclorito de sodio, amoníaco, en este afán de subsanar esta situación que lógicamente nos tiene a todos llenos de miedo y es el tema de contraer el coronavirus. Entonces, en esta mañana quisiéramos saber qué está pasando en las urgencias, cómo se está manejando, qué hacer cuando una persona en nuestras casas se toma un medicamento y se le produce un evento indeseado. Las intoxicaciones por medicamentos pueden ser de dos tipos, pueden ser accidentales, porque yo me confundí en el momento de tomarme un medicamento y debía tomarme dos tabletas y resulta que no tomé las pastillas que eran, sino que me equivoqué de envase y me tomé otras. Eso puede generar una intoxicación, esas son accidentales o incluso podrían en determinado momento ser voluntarias por los intentos fallidos de suicidio. Esas personas que muchas veces por llamar la atención se encuentran 10 tableticas de cualquier cosa y se la toman y después hasta lo dicen. Lo que debemos tener pendiente siempre son los síntomas con los que el paciente comienza. Si nosotros sabemos que es un paciente que tiene una capacidad funcional normal, tenemos que estar atentos a si el paciente desarrolla, por ejemplo, diarrea súbita, si desarrolla cefalea, si desarrolla mareos, si desarrolla vómitos, si desarrolla alguna alteración del estado de conciencia y ojo, esto es muy importante en las personas mayores de edad. Si es esa persona anciana mayor que siempre la vemos que está muy lúcida, consciente y que después que le dieron el medicamento para la presión pero como se equivocaron y le dieron fue el medicamento para dormir, encontramos que el pobre señor está tirado, no responde, ojo, debemos inmediatamente acudir al servicio de urgencia o llamar a la línea de urgencia para que nos envíen incluso una ambulancia y el personal adecuado para comenzar a manejar a este paciente. Ojo, importante, no inducir el vómito porque siempre lo que ha cursado es que si vemos que el paciente se tomó, un ejemplo, dos tabletas de amlodipino, inducirle el vómito es la maniobra más peligrosa que podemos hacer porque junto con el vómito el paciente puede hacer lo que se llama una broncoaspiración es que ese vómito se va a los pulmones y termina el paciente con una neumonía más grave que incluso puede matar al paciente. No debemos darle ningún tipo de líquido por ejemplo, darle leche es lo más frecuente que le dan al paciente un vaso de leche tibia o un vaso de agua tibia también para tratar de generar el vómito no debemos darle nada de eso simplemente lo que debemos hacer es colocar a la persona en una posición que esté lo más cómoda posible mientras acudimos al servicio de urgencia sea porque llamamos a la línea de toxicología o porque llamamos a el CRUE que es nuestra la entidad donde nosotros podemos hacer las llamadas para eso ya cuando el paciente ingresa al servicio de urgencia el personal médico tiene que hacer una buena historia clínica tiene que tomar signos vitales y con base a lo que dirigen un principio que la medicina no es solamente ciencia es ciencia y es arte el arte de saber quién le suministró el medicamento cómo se lo están suministrando a qué dosis se lo suministraron cada cuánto se lo están suministrando porque puede ser que al señor le correspondía la droga a las 10 de la noche pero yo lo vi dormido entonces preferí dárselo mejor a la una de la mañana que se despertó y como le tocaba la siguiente dosis a las 6 de la mañana se la di efectivamente a las 6 de la mañana entonces esos dos medicamentos se sumaron y potenciaron un efecto un mal efecto que va a terminar produciéndome un efecto colateral entonces siempre recuerden siempre no inducir vómito no dar bebidas no hacer que el paciente esté expulsando ni estar haciendo algunas maniobras ahí ustedes ven cosas insólitas muchas veces en los niños los cogen y los agarran por los pies en los recién nacidos para que bote lo que tiene sin que sea un vómito eso no se debe hacer tampoco lo importante es acudir siempre al servicio de urgencias como nos decía el doctor Martínez no hay que tener miedo de contagiarse en las instituciones de salud ya que ellas están cumpliendo con todos los protocolos de prevención para que los pacientes que lleguen mejoren su condición clínica y no se contaminen esto es muy importante porque se está generando en estos momentos que las personas se complican en sus casas de patologías menores por miedo a contagiarse con el coronavirus quiero agradecer a todos ustedes por su presencia hoy aquí realmente creo que ha sido de gran información para la gente de gran valor para la gente que nos mira en redes sociales quiero pedirle a todos los que nos miran por las diferentes plataformas y redes sociales que estén atentos a las redes de la Universidad de Cartagena porque este programa Espacios de Cuidado va a continuar y viene con temas muy interesantes para que continuemos cuidándonos de nuestras casas muchísimas gracias es y y y Gracias por ver el video.